Efemérides, 21 de octubre, Canal 2. En 1833 nace Alfred Bernard Noble, inventor. En 1886 muere el escritor, poeta y periodista José Hernández, autor del Martín Fierro. En 1917 nace Dile Gillespie, trompetista estadounidense, creador del jazz moderno. En 1920 nace Celia Cruz. En 1921 se funda el Radio Club Argentino. En 1929 pánico y descenso espectacular de valores en la Bolsa de Nueva York. En 1982 el escritor colombiano Gabriel García Márquez obtiene el premio Nobel de Literatura. En el 2010 muere el sabalero José Carvajal, cantante, compositor y guitarrista uruguayo. Se conmemora el Día del Seguro y el Día del Radio Aficionado Argentino. Efemérides, 21 de octubre, Canal 2.